La Juca es la moda de fumar. Cientos de bares o cafés la utilizan como atractivo sin importar la consecuencia en la salud de nuestros jóvenes. A pesar de que se ha querido vender la imagen de que la Juca no tiene efectos nocivos, profesionales señalan que la pipa de agua contiene más nicotina, alquitrán y metales pesados que los cigarrillos convencionales. El doctor César Núñez, oncólogo, habla para NJ Productora. Uno de los riesgos menos peligrosos a los cuales se someten los jóvenes y todas las personas que usan Juca es el riesgo de contraer algún tipo de virus gripal. Puede afectar desde la H1N1 o contraer otra enfermedad infectocontagiosa incluyendo hepatitis. Esto por el contacto oral con el mismo instrumento sin ningún tipo de cuidado. Independientemente de la sustancia que se esté inhalando, si conlleva la entrada de humo a las vías aéreas, producirá alteración a nivel del epitelio bronquial y por tanto se alterarán los alvéolos que es el área que se expone a la entrada de humo, sea de tabaco o de otra sustancia. Deteriora el tejido a nivel alveolar. El doctor Núñez nos presenta un caso producto del uso abusivo de la Juca. Una hora de Juca, inhalando Juca, equivale al uso de 400 cigarrillos. Esto lo que va a suceder es que van a crecer lo que son las enfermedades respiratorias agudas como la bronquitis por inhalación del alquitrán, que es la principal sustancia que contiene el cigarrillo. Además esto aumenta lo que es la posibilidad de que te dé un tipo de cáncer. El caso que nos atañe a nosotros, ese paciente de apenas 18 años de edad, sin ningún tipo de antecedente, solamente que estaba acostumbrado a usar este tipo de instrumento, lo que es la Juca. Ese paciente fue diagnosticado con apenas 15 años con un tumor a nivel de nasofaringe. En ese tiempo él recibió radioterapia y fue tratado con cirugía. Pero al tiempo y luego al hábito de volver a utilizar el instrumento, la Juca, él hizo una recaída. Empezó el tratamiento con la quimioterapia en febrero y terminó ahora en julio. Si tú comparas la fotografía de cuando él llegó a cómo él está, se puede decir que el paciente ahora mismo está libre de enfermedad. La tomografía que se le hicieron resultaron sin evidencia de enfermedad. En efecto, los jóvenes deben entender que a través de ese instrumento inhalan enfermedades. La entrada del humo a los pulmones tendrá como efectos secundarios cáncer de pulmón, bronquitis crónica, alteración del epitelio bronquial e infecciones como el herpes simple. Además, que no están diseñadas para introducirles alcohol, por lo que el efecto sería más agresivo. Hacemos un llamado a nuestros jóvenes a que tomen conciencia del uso de este instrumento, a desecharlo por ellos mismos y por sus familias. Hay muchas formas de divertirse con salud. En J Productora, marcando la pauta a seguir.